Entro enfocado como dice Mike, canciones saco de freestyle Notamos pensando en how I to y pensando para escribir más putz line Mientras solo me bajo un sky, las letras salen si estoy high Voy concentrado en la Nike, tu chica a 105 Fahrenheit Así lo hacemos, así nos movemos, matamos la liga porque eso queremos Sacando un flow que viene de potrero, año 86 yo me siento el ciego A esos rappers les faltan los huevos, ellos sin mensajes, yo traje algo nuevo Sin trajes soy un caballero, este año no se escapa ni en pedo Y no me la dan, ya me la dan, ahora quieren pegar mi tano Te vi en la mala, toca pa' allá, que en mis mesas los reales se van a sentar Y no me la dan, ya me la dan, ahora quieren pegar mi tano Te vi en la mala, toca pa' allá, que en mis mesas los reales se van a sentar Tengo arte a los Da Vinci, noche de copas y brindis Una mujer me engaña pero ahora me tiran todas las pichis Soñando en viajar a Sydney, el gollador si pichichi La diferencia entre nosotros es que yo nunca tuve que fingir Poco a poco voy llenando todos los bolsillos Se los prometí a mi vieja que me voy a morir millo Pero la cosa no es tan fácil, nada es sencillo Me alejé de la mierda y ahora solamente brillo Y si vos querés brillar, nunca lo vas a lograr Si estoy activo te voy a apagar, te lo puedo confirmar Derecha de Tyson si vamos a golpear, no te la pienso gotear Ey, se hacen los sota, les vamos a dar El admito, ey, tira mierda y de frente quieren saludar Ey, están re quebrados, ya no aguantan nada y no me la dan Ya me la dan, ahora quieren pegar mi tano Te vi en la mala, toca pa' allá, que en mis mesas los reales se van a sentar Y no me la dan, ya me la dan, ahora quieren pegar mi tano Te vi en la mala, toca pa' allá, que en mis mesas los reales se van a sentar Yeah